Aunque no se sabe cómo la está pasando Emma Coronel, ante la condena de Joaquín el Chapo. Guzmán, si se sabe que está haciendo su doble, Vanessa Gurrola, la modelo publicó en su cuenta de Instagram una foto donde presume su cuerpo y su trabajo en el gimnasio, en la terraza de un edificio con vista al mar, con un sensual crop top deportivo y unos atractivos leggings. Vanessa presumió su cintura y su también su trasero, la hija de Jenny Rivera presume su cuerpo pero chiquis. Rivera entró también a la competencia de curvas y se mostró en un ajustado vestido que le llega hasta los tobillos. Además de tremendo escote, al lado de su amor, Lorenzo Méndez, mostró los resultados del ejercicio y alimentación de los que también habla con sus seguidores. Joven se disfrazaba de lobo para violar a su perro. Ya fue detenido, eres muy bonita chiquis más guapa que las. Amo tu figura, tienes un cuerpo increíble, luces hermosa. Me encanta tu cabello y tu maquillaje.